ay que gracioso que a la madre chaval para mío caquito te tengo malas noticias yo tengo lo mismo bueno mi gente aquí andamos un día más en patucu gaming no sabía que él era caquito ya yo me fui todas las gomas todas con la nieve 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 ya le metieron a uno ahí este puerco ojalá que te explote la goma por puerco asqueroso que eres mira mira me tiene que verse el puerco este mira mira le explotaron la goma que bueno entonces en las toas para que no sean cochinos ay bendito robbie que pero mira dice robbie pero mira me dejaron a mi pillado pillado sin una goma mira mira este puerco como me tira para afuera yo que parito de un toquecito de un toquecito que clase de driver que clase de driver que clase de driver que clase de driver controles ah que cogió este puerco ha hecho una plancha papi ay no el veloz diablo 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 esta mierda se quedo pegado diablo esto es que es bala papi como demente aquí si y sin goma es que es bala para todavía yo no tengo goma no no pero la plancha esta ay es que no tiene el spoiler ni nada mano no se bala bien brutal papi para jankar me quedo un rato brutal echando goma ella diablo si esto se chocaron jajajaja que paso bacalao mira lo que este tiene jajajaja ese fue todo dios para el carajo yo espero que llegue jajajajaja jajajajaja es imposible pero lo esquive si ustedes en mi pantalla él le traspasó a ustedes y yo dije ah chaval no a mi no loco abacalao será por a mi no papi usted descontrolaste ahí como que es perdalgo y a diablo nos jodimos jovi nos jodimos ahí ve nos jodimos nos jodimos nos jodimos jovi papi si papi si esperen yo que se descontrolen antes de que yo llegue allí puede ser que no oíte puede que no oíte ay nooo hija diablo mira yo me fui yo me fui hija diablo yo sali volando y se salio del carro y salio el paracaida yo creo que yo podia haber llegado si no llegase poco un dia de risa yo creo que si por el tram volao ah de al yo si que estoy bien jodido ahora mi y al otro jajajajajaja ah esto esta feo pa mi ahora ahora si que feo ah diablo si me lo que viene por a mi ah diablo si me lo que viene por a mi ah gracias gracias llévame llévame por ahí pa abajo olvídate Ya, ya lo miraste, fueron los Nos fue tumbado, mírame tumbado ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Boteaba calado Bacalado podía haber sobrevivido Si, yo lo bote Ya nos robió un puerco Evitó a Caquito No, me dio Se vio clarito, lo tengo grabado Se vio clarito cuando él se va pa'l lado Pa' invitarte a ti, pa' no caerse Y me da a mi Yo lo tumbé a él Sabes que está jodido conmigo hoy Me tiene grabado Me cuando me vino patas pa'jibar Pero él se echó pa'l lado, se vio clarito Se echó pa'l lado pa' no, te digo Pero es que él no quería meterse pa' las puyas Piñín, qué clase sucio, piñín Esperó todo ese chato Piñín, esperó todo ese chato Te ve, te esperas de ahí Pa' nada, porque yo voy por ahí ahora Es al diablo, pero ¿quién tiene a este por ir pa'bajo? ¡Hija, diablo! Mira, yo tenía Bacalao por ir pa'bajo pa' la mierda A mí también Diablo, pero Bacalao voló, pero voló por el tranbolado Mira, este cachito me empujó de Robby No me dejó tumbar a Robby Qué puerto eres, cachito Mira, mira, este Cuando los dos también usan Los dos están en dos gomas A ver, para la mierda Hachos, papi, me metió gasote Que me dejó de día Me dejó de ir pa'bajo pa'bajo Dale Me jodiste la copa tú, p***o Oye, que nosotros estamos aquí jodiendo Y que le habrán dado a este Ah, le dieron la rampa, cabrón Papi, él viene con su paciencia De su santa calma Se me fue uno Mira, mira, esto como me tiró pa' la mierda, loco Ya me tiró pa' la mierda a mí también Esa es la idea Y se me fue uno, cabrón Porque estaba muy cerca Y uno coge por las puyas Bacalao me imagino que prefiero la puya Está hecho así Bacalao dijo, nada, está hecho y vea de eso Con las gomas explotas como quiera llego Bacalao, yo estoy con un paciente Que está, papi, pero a punto ya de morir Si tú me tumbas, de verdad que es una falta de respeto Este cabrón Ojalá ahí te caiga el cartel puerto Mira, mira, ¿qué me pasó? Qué bueno, te caíste por puerto Yo lo que aquí me pago por el lado como tira, viste Mira, vuelve y me tira este cabeza Mira, no, no me caí de milagro No, vacile Sí, pero no me caí por cuenta de él Me voy a caer ahora por cuenta de este Ay, que viene con la venganza Y Caquito va por ahí con un carro rápido Si le da puede decir que lo joda, pero no creo que haga gusto Como tira Ya lo, se me fue bacalao Ay, se me fue bacalao a mi tapita Tiene motora Tiene motora y es difícil No me toque Ah, yo soy un driver Mira, me triunfo como quiera Qué suerte tiene Pory, eh Qué suerte tiene Pory Yo no he llegado Yo no he llegado por culpa de Pory No, no he llegado, ni vamos a llegar Ya, lo maldita Ah, diablo, ¿verdad? Que se va con la puya Ya, rellizó, acá vamos a llegar hasta que Caquito no pase Ha decidido a reversa, gancho, cabrón Ah, diablo, no, Chávez, ¿qué hizo esto? No, porque frené, frené, pero me di cuenta que no podía Diste reversa también Dijo que estaba frenando Mira, diablo, mira a este Dice que yo estaba invisible y no le pude dar Qué mal, qué jodida Qué pasó, Robi? Tú explotaste la goma, que este maldito Yo dije que le pudo la puya, pero lo jodó a él también Papi, lo tiene experto la puya que madre chaval para mí caquito te tengo malas noticias yo tengo lo mismo ah maldita sea me caí que mierda papita agajaste por tu vida pero no lo lograste y adivina que todavía no estoy aquí mira no pude parar para tumbarlo a ustedes me cago en la crica si no les venía adiós bacalao para para se te cayó el muerto no cobra bacalao si llega sin el muerto no cobra mira este puerto mira adiendo este puerto este caquito está luchando con este puerto me estaba empujando mami y no lo pude descontrolarte es que este es muy pesado este es muy pesado se coge la mayoría de los capos y lo jodan ya lo sé rápido y yo creo que ustedes se jodieron al que está enfrente se jodió porque si este lo coge lo puede alcanzar pero coge más rápido que yo pero coge más rápido que yo ah mira este lo que tiene jajaja ah pero boby tiene un carro diferente si los alcanza los va a joder bien duro jajaja ah no está lejos está lejos yo creo que está enferma y yo creo que está igual irá rápido que nosotros el gocal el gocal viene 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 ah no va más rapidito y va a coger el leaping trim y los va a alcanzar rápido si ahora la pregunta es como el gocal funciona sin gobales míralo míralo mira me dice explotarme la primera goma maldita goma y te pasa por pendejo porque yo te iba a pasar por lado sin chocarte porque sabía que iba a descontrolarme y tu te descontrolaste por pendejo el chello diente me va a chocar guía diablo guía diablo y te quedo guy' atendos como una Michi si te quedo papá y ahí está en to ofcoma yளh esta mierda hasta de lao a lao kay' what youles para nosotros no se aa pero si se pueden chocar conmigo no va a hacerlo no, mira, déjate pasar es que yo lo sabía que tu siempre vas a hacerte las estupideces que tu haces y vas a dejarlo pasar ya, de verdad Cátito, es que tu de verdad sales con unas estupideces de momento yo diría que quisieras usar tu cerebro un día para saber como tu piensas pero de verdad no, me muevo, soy empiro porque no creo que ni tenga mente para que empiro Diablo loco que me dieron gasote su madre a diablo se odio el pana mío ¡Robbie! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo vio el pata de arriba! ¡Ay! ¡Mira, le pasé por debajo! ¡Caquito! ¡Eso fue una feca! ¡Eso fue una feca, dice él! ¡Ah, Caquito te pasó por debajo y yo también, y ahora eres una feca mía! Pero a Caquito yo le di, a ti ni te di tu vas hasta limpio por debajo, papi pero limpio ¡Robbie! ¡Jajaja! 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 Mira, yo por estar mirando para atrás me quedé sin goma, me cago Desde ahora le digo cuidado conmigo, papi ¡Cuidado conmigo! Desde ahora le digo cuidado conmigo ¡Yo no puedo coger curva! Y te salga un hemorroide en el culo Mira, yo no puedo coger curva, no puedo dar la calle Ya le pasé por encima, le pasé por encima la cara, no lo puedo creer Mira, mira, yo estoy sin goma, papi ¿Pero me jodiste todo? Sí, pero coño ¡Jajaja! ¡Jajaja! Papi, te dejé bico ¡Jajaja! 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 Papi, se echaron ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¡Jajaja! ¡Papi, no me tocó! ¡Este puerto no me tocó para nada! Se tiran a la puya, no importa, cabrón que ellos... ¡Que se joda! ¡Ven acá, Robi! ¡Ven acá! ¡Ay, yo no te pude coger! ¡Se me explotaron las goma tratándela! Papi, yo no tengo goma Papi, este... ¡Lúchese en el segundo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, diablo este caquito me va a joder! ¡Jajaja! Siempre que te trato de joder a ti, me jodó yo ¿No es porque es un cortito? Sí Mira, ni con el lipid streaming lo cojo, mira Me aleje mucho, me aleje mucho No, si estás pegado a mí ahí El maldito lipid streaming ese ¡Te vas a quedar atrapado! ¡Este no es mío! Como dijo el parabio, yo soy el champion del second Japi, yo estoy como 20 carros atrás, no se preocupen por mí Mira, ya se tiró Papi... Hacho, pero es que a mí el que me fastidió fue Pori ¿Cómo que yo pendejo? ¿Tú eres el que estabas jodiendo conmigo? ¿Cómo fuiste papi? Acuérdate, si tú juegas con fuego te vas a quemar ¡CAPI! Y eso fue lo que te pasó Papi, deja que te caiga la ñaña Cuando te caiga la ñaña Porque lo más caño es que te estoy viendo y... Es más, ahora mismo lo voy a reponer Cuando tú te echaste pa'l laupa Me va a tocar un poquito a Caquito Y tirarte encima de mí Y te arma a mí No papi, no Me dirías que es un porquibiri No, no, papi, es que se dio Se echó pa'l laupa con el trot grande Y no te dio de triste Por no caerse Que porquito Bueno mi gente, hasta aquí llegamos por el día de hoy Espero que se lo hayan disfrutado Recuerden denle like, suscribirse Y estará hasta la próxima mi gente Te cuida ¡Hasta la próxima mi gente! ¡Guau el corinio! Sua corinio Sua corinio ¡Gracias!